Hola, ¿qué tal amigos? Si el alumno me encanta, me dice Informática Español, viven en esta nueva clase en nuevo video, lunes 8 de enero ya del 2024, hoy se regresó a clases en educación básica o en educación superior y la pregunta obligada, siempre que terminamos las vacaciones o un periodo de recesos escolares, ¿cuándo son las próximas vacaciones o el próximo receso escolar? En este caso, ¿cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2024? Que para este año, presente año 24, es poquito antes. ¿Y cuándo es ese periodo de vacaciones? Pues es ya prácticamente mes y medio del viernes 22 de marzo al lunes 8 de abril, es el periodo de vacaciones de Semana Santa, los días considerando que salen viernes y considerando los fines de semana, pues se regresa el lunes 8 de abril. Ya oficialmente en el calendario escolar, pues es con marca ahí del lunes 25 de marzo al 5, al viernes 5 de abril, ya que pues los fines de semana no se toman en cuenta como vacaciones, por así decirlo. Es el periodo oficial de vacaciones, de aquí a, pues en enero, solamente hay un día libre, vamos al calendario escolar. El 26, viernes 26 es Consejo Técnico Escolar, luego en febrero hay un puente, ¿verdad? El 5 viernes, lunes 5 de febrero es el día libre, día festivo oficial, de hecho, el segundo del año. Luego también el 23, viernes 23 es Consejo Técnico Escolar y para marzo hay por ahí dos libres, dos días libres, uno escolar, el 15, viernes 15 de marzo y luego también el lunes 18 es un día festivo oficial y bueno, ya inicia el periodo de vacaciones como ya lo mencionamos en el video. Espero les haya gustado, les salvo su maestro informática de español, un video aquí rápido, recapitulando. Las vacaciones de Semana Santa inician el viernes 22 de marzo y terminan el lunes 20 de abril, por ahí la Semana Santa es del domingo 24 de marzo, domingo de Ramos, al domingo 31 de marzo, domingo de Pascua. Estaremos haciendo un video en próximas semanas relacionado directamente con la cuestión religiosa, esto es para cuestión escolar, para cuestión laboral. Que tengas excelente día, nos vemos en el próximo video, les salvo su maestro informática de español.